El Polideportivo de Pérez Celedón fue sede este lunes de un fogueo internacional de lujo para el equipo del alto rendimiento del Municipal de Pérez Celedón. Los jóvenes se enfrentaron a la escuadra universitaria de Virginia Tech, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos que se encuentra en el país realizando una mini pretemporada. Para el estratega norteamericano Michael Bricendine, Costa Rica es un lugar que le gusta visitar y por eso decidió venir aquí a trabajar con su equipo. De Costa Rica la cultura, la comida y los guías que están con nosotros, Michael y Gerardo y todos ellos que a él le encantan y a Billy también que nos han enseñado muchas cosas. Entre los jugadores universitarios resaltan la humildad del fútbol costarricense y dicen valorar los esfuerzos que se hacen por sacar adelante el deporte. Bueno, nos encanta venir a ver todo este país, algo diferente, especialmente acá en Pérez León, que es algo que nos hace humildes, porque allá tenemos todo y acá venimos y vemos que estos están jugando con cosas que son más difíciles que tenemos nosotros, o sea, cosas diferentes. A nosotros nos dan zapatos, nos dan todos y aquí están jugando con... algunos tienen zapatos que ya están rotos y es bien humilde venir a jugar acá. Incluso tienen un paso por Dominical, inclusive un hospedaje bonito, han tenido aquí en la zona sur, ¿verdad? Sí, fuimos a... primero fuimos a... estábamos en Arenal, fuimos en el volcán, después fuimos acá a Dominical, fuimos a la playa, fuimos a surfear y ha sido muy... un viaje bien... o sea, bien grande y para nosotros nos hemos venido más como equipo, o sea, ya estamos más contentos como equipo y estamos yendo muy bien. Incluso en el equipo estadounidense no descartan que algunos de los jugadores generaleños puedan optar por una beca deportiva a futuro, por lo que este tipo de pretemporadas no solo sirven para preparar al equipo, sino también para ver futuros talentos. Para el próximo año, dos costarricenses estarán viajando para incorporarse a este equipo. Sí, creo que eso es bueno para ellos también, para ver que nosotros en Estados Unidos también sabemos jugar fútbol, no somos... o sea, jugar universitario no es algo malo, que es algo bueno, que no todos pueden jugar profesional o pueden ir a universidad y después jugar profesional después, pero buscar una beca es algo muy bueno y que ojalá lo pueden hacer. Y la broma es que no falta. Nunca, nunca, siempre siguen así. Claro que sí, tenemos una relación muy buena con los costarricenses, que ya tenemos dos que están viniendo el próximo año y que claro que sí. Por su parte, Robert Arias, estratega del alto rendimiento generaleño, fue claro en mencionar que este tipo de duelos con jugadores con este biotipo son de mucha importancia al trabajo del equipo. Sí, por supuesto, como le digo, la experiencia es increíble por todo lo que traen ellos, por así decirlo, el staff, es impresionante. Entonces, aparte de eso, el ritmo que manejan ellos, yo le contaba a los muchachos que se fijaran en el bloque que todos los equipos gringos manejan, pierden el balón y en dos segundos están reagrupados. Todas esas cosas para que ellos vayan adquiriendo de experiencia. Ya para terminar, Robert, se habló algo con los muchachos también de la posibilidad, lo mencionaba con el mismo técnico de Virginia Tech, de por qué no que se hagan visorías dentro de los mismos juegos y por qué no optar por una beca deportiva. Algunos de estos jóvenes a futuro, ¿verdad? Yo les dije a ellos que en esta vida hay que aprovechar todas las oportunidades que nos aparezcan. Si estamos jugando contra una universidad, tenemos que aprovecharlo. Ellos pueden escoger a alguien para becarlo. Entonces, que ellos aprovechen, que nuestros jugadores aprovechen todas estas cosas que se les está dando hoy en día. Luego de los tres tiempos de 30 minutos, la victoria fue de los de Virginia Tech, con un contundente marcador de 10 por 0 sobre los generaleños.